El creador de la serie de Amphibia, Matt Bradley, acaba de realizar una entrevista donde revela las sorpresas que tiene preparado para la tercera temporada de Amphibia, y muchas curiosidades de la serie. Y en este video te mostraré sus respuestas más interesantes, aquí en... Big League! Bienvenidos. Actualmente, la serie de Disney Channel Amphibia está en boca de todos por el estreno de su tercera y posiblemente última temporada este próximo 2 de octubre en Disney Channel. Y para echar más leña al fuego y motivar un poco más a los fanáticos, el creador de la serie, Matt Bradley, concedió una entrevista al portal web TheGamer.com, donde respondió algunas preguntas sobre la tercera temporada de la serie, las teorías de los fanáticos, el pasado de algunos personajes y muchas curiosidades. Y en este video te diré sus respuestas más interesantes. Comencemos. TheGamer pregunta, ¿Me he reunido con el creador de Amphibia para hablar de la tercera temporada y el posible final de la serie de Amphibia? ¿Qué es lo que nos espera en la temporada 3? Matt Bradley responde, No puedo hablar demasiado sobre el final de la serie en este momento, pero como ya dije, Amphibia será una historia de 3 actos. Y como en cualquier historia de 3 actos, creo firmemente que la protagonista, en este caso Anne, debe enfrentarse a su pasado antes de poder resolver verdaderamente su viaje. Creo que lo emocionante de la tercera temporada es que ahora es una persona casi completamente diferente. ¿Verdad? Ha cambiado, está entrando en su antiguo entorno y tendrá que investigar y explorar su relación con sus padres. El regreso a casa es un gran tema en esta ocasión, ya que muchos personajes se ven obligados a enfrentar las consecuencias de su ausencia frente a familias que se han mudado sin ellos o que no han aprendido a aceptar su desaparición en primer lugar. Perder gente tiene un precio muy alto, incluso en dibujos animados como este. Hay un episodio en esta temporada, no os revelaré mucho, pero hay algunas historias que abordan absolutamente la idea de que Anne se ha ido durante casi 5 meses. Eso tiene un impacto duradero y muchas ondas. Algo curioso y que llama la atención de esta respuesta es que nos enteramos que Anne, Mars y Sasha llevan desaparecidas por casi medio año y sus familias han ido sobrellevando sus pérdidas de modo diferente, siendo la familia de Anne los que mejor lo llevaron, aceptando de alguna forma su pérdida sin perder la esperanza. Lo interesante es que en una parte dice que algunas familias se mudaron sin ellos, algo que encajaría con la familia de Marcy, la cual tenía que mudarse y fue debido a la negativa de Marcy, lo que provocó que Anne y Sasha terminaran en el mundo de Amphibia. Y puede que después de desaparecer, la familia de Marcy haya decidido mudarse sin ella. O por el contrario, puede que se refiera a la familia de Sasha, lo que explicaría por qué no hemos visto ni rastro de sus padres en toda la serie, pues ellos, al enterarse de su desaparición, simplemente le habrían dado por muerta y se habrían marchado sin ella. ¿Qué es serio? TheGamer pregunta, muchos fanáticos se sorprendieron de ver a Anne conduciendo un auto teniendo apenas 13 años y a sus amigos con trabajos de medio tiempo para gente mayor. ¿Acaso Disney cambió la edad de los personajes en esta temporada? Matt Bradley responde, eran mayores en los lanzamientos originales. Anne, Sasha y Marcy tenían alrededor de 15 años originalmente, porque se suponía que debían sentirse un poco más como una escuela secundaria que como una escuela primaria. Pero los hicimos más jóvenes para que se ajustaran mejor al grupo demográfico de espectadores. Pero los personajes nunca cambiaron. He visto antes donde los fanáticos dicen, se siente mucho mayor, pero la historia permanece relativamente sin cambios, independientemente de que tengan una edad mayor o menor. Vi algunos comentarios de personas que decían, puede conducir, pero en el contexto del episodio definitivamente tendrá sentido. TheGamer pregunta, En otras series animadas, The Old House y Steven Universe, sus creadores se atrevieron a retar a la audiencia más joven para mostrarles cómo es la vida realmente. ¿Anfibia sigue este camino? Matt Bradley responde, Amphibia realmente es la historia de Anne. Puedes trazarla a lo largo de la temporada 1, la temporada 2, la temporada 3 y verás un cambio bastante significativo en el crecimiento. Todo este tiempo, los Plantards la han estado cuidando, pero en la tercera temporada, ella finalmente los está cuidando. Es un cambio de roles completo que la ha hecho crecer rápidamente por primera vez. Es un personaje centrado en la misión, en la tercera temporada, Anne va a ser realmente la conductora. Oh, conduciendo, ahí lo tienes. Pero conduciendo, en términos de buscar una manera de volver a Amphibia. Necesita resolver el conflicto con sus amigos, necesita terminar lo que empezó temáticamente, diría que ahí es donde está su cabeza en toda la temporada. O en otras palabras, veremos cómo Anne pasa de ser una niña asustada y obediente a una mujer empoderada que se puede cepillar a un rey lagarto gigante y su ejército de robots de otra dimensión. Entonces se dieron cuenta de que ya no eran niñas pequeñas, sino mujercitas. TheGamer pregunta, ¿En estas temporadas se profundizará la herencia tailandesa que tiene Anne? Matt Bradley responde, Soy tailandés, y siempre supe que mis personajes iban a serlo. Es una sensación de bueno, si no lo hago, nadie más lo hará. Así que Anne, como tailandesa, siempre fue una gran prioridad para mí. Cuando comenzamos el casting, Disney me entregó un grupo gigante de actores asiaticoamericanos para elegir. Y cuando Brenda Song estaba haciendo la audición, no sabía que era tailandesa. Y luego un ejecutivo se inclinó hacia mí y me dijo, sabes, ella es tailandesa. Y era muy importante para mí que Anne fuera tailandesa. En la tercera temporada hay un episodio en el que van a White Time, que es un templo en Los Ángeles. Es una versión de dibujos animados, pero es bastante precisa. Y es importante para mí que cosas como esta sean realmente buenas y auténticas. Algo curioso es que esta respuesta, de alguna forma, significa que la tercera temporada de Amphibia podría verse como una serie completamente diferente. Donde de trasfondo se vea la herencia asiáticoamericana, convirtiéndose en la primera serie animada tailandesa de Disney. Algo de lo que Matt Bradley se siente muy orgulloso y en esta parte profundiza un poco más sobre todo el tiempo que ha invertido en la serie de Amphibia. Con la siguiente declaración. Ha sido un viaje tan largo para mí, ¿creerías que el otro día encontré el comienzo más temprano del proyecto? El documento estaba fechado en 2015 y estaba a punto de llorar. The Gamer pregunta, ¿Cómo te sientes con los nuevos personajes de los padres de Anne? Matt Bradley responde, estoy muy orgulloso de cómo resultaron los padres de Anne. Creo que son una carta de amor para la gente tailandesa con la que crecí. El señor Bon Chui, específicamente, tiene la voz de Brian Somnall. Aportó mucha calidez y amor al personaje, realmente se siente como uno de mis tíos o algo así. Y mi propia madre, en la realidad, le dará la voz a la señora Bon Chui. Trabajar con ella e incorporarla al proyecto fue un gran acontecimiento para mí. Es gracioso porque estaba feliz de estar allí. No quiero ser actriz ni nada, ella es como, oh, puede estar en lo de mi hijo. Esos dos personajes significan mucho para mí. Aún más el señor Bon Chui, porque es bueno tener un personaje masculino, asiático, en una caricatura que está tan desarrollada. The Gamer pregunta, la primera y segunda temporada de Amphibia se lanzaron y desarrollaron durante el tiempo de pandemia. ¿Cómo afectó todo esto a la serie de Amphibia? Matt Bradley responde, ha sido muy difícil. Había muchos problemas para resolver al comienzo de la pandemia. Una de las cosas que más extraño es la interacción orgánica. Solíamos ser un equipo de más de 30 creativos que estaban acostumbrados a verse todos los días. A toparse y decir, oye, tengo una gran idea para esto. O vi ese lanzamiento y me encantó ir. Y todo eso se ha ido. En cuarentena estamos tan aislados. Extraño nuestras reuniones de presentación de guiones gráficos donde todos nos reuníamos. Ya era un gran mítin, llevábamos golosinas y la persona que presentaba las ideas hacía voces divertidas y todos nos reíamos. Y la pasábamos muy bien. Es difícil hacer eso en cuarentena en Zoom. Si todos se ríen, el micrófono explotaría, por lo que todos tendríamos que silenciarnos o algo así. Y hasta aquí las respuestas más interesantes de Matt Raleigh en su entrevista con The Gamer sobre la tercera temporada. Te recuerdo que si quieres leer la entrevista completa en idioma inglés, te dejo el link en la descripción. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta este próximo 2 de octubre para ver el estreno de la tercera temporada de Amphibia por Disney Channel. Y si no tienes Disney Channel, por alguna página de internet de dudosa precedencia. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a... Y están destruidas. ¿Me saludas, please, MeClick? Nota mental, la niña sabe demasiado. Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... MeClick. MeClick. Sech